hola que tal amigos de youtube yo soy Thunder Night y en este nuevo vídeo le estaré explicando cómo funciona este nuevo evento de persuadir y también le estaré diciendo en qué modo de juego se ganan más puntos en el multijugador o en el battle royale si quieres saber la respuesta a esta pregunta quédate en el vídeo que te lo voy a explicar rápidamente bueno mi gente acaba de salir este nuevo evento en el Call of Duty móvil en el cual vamos a tener que girar una ruleta para poder obtener las recompensas entre las recompensas que vamos a tener en este nuevo evento se encuentran nuevos camuflajes para las armas nuevos camuflajes para las motoras y una de las recompensas principales que vamos a obtener en este nuevo evento es esta nueva Type 25 que es una de las recompensas con menos probabilidad que nos salga pero les voy a explicar cómo ustedes pueden aumentar esta probabilidad para que tengan más posibilidades de ganarse esta nueva Type 25 y además aparte de esa Type 25 nos vamos a ganar este nuevo personaje que para mí parece un bots pero también nos lo vamos a ganar en este nuevo evento bueno hablando de la ruleta para los que se preguntan cómo funciona esta nueva ruleta la vamos a poder activar cada 8 horas así que vamos a tener que estar bien pendiente estos días para poder tener más posibilidades de ganarnos la mayor cantidad de recompensas para los que se preguntan cómo podemos aumentar la probabilidad de que nos salga esta Type 25 la vamos a poder aumentar fortaleciendo el guerrero y como fortalecemos el guerrero pues para poder fortalecer al guerrero vamos a tener que acumular puntos de px y estos puntos de px la vamos a poder conseguir de dos formas una es jugando al multijugador y la otra es jugando al bares royal pero como les prometí al principio del vídeo vamos a hacer unas comparaciones entre bares royal y multijugador y ustedes van a ver cuál es la mejor opción y la opción más rápida y fácil para obtener más puntos de px para fortalecer el guerrero bueno mi gente la primera opción que escogí para ganar puntos de px para fortalecer el guerrero fue la de bares royal una vez que finalizó esta partida obtuve 26 puntos de px para fortalecer el guerrero eso quiere decir que aquí dan una buena cantidad de puntos pero vamos a hacer la comparación con multijugador para ver cuál de las dos opciones más efectiva y rápida para obtener la mayor cantidad de px para fortalecer el guerrero rápidamente bueno mi gente ahora pasando una partida de multijugador que tenemos que tener en cuenta que las partidas de multijugador son aproximadamente de cinco minutos en comparación con las de bares royal que son 15 minutos que prácticamente vamos a poder jugar tres partidas de multijugador mientras jugamos una sola de bares royal que tenemos que tomar eso en cuenta que las partidas de multijugador son mucho más rápidas una vez que finalizó esta partida pude obtener 24 puntos de px para poder fortalecer el personaje eso nos quiere decir que si queremos ganar muchos px rápido y fácil vamos a tener que jugar multijugador para así poder obtener muchos px de una forma rápida bueno mi gente si tienen alguna duda o comentarios déjenmelo en la parte abajo del vídeo y si este vídeo le ha servido suscríbase a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo